¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un nuevo Reaccionando Más Lógicamente, como siempre digo, abajo en la descripción tenéis el vídeo original por si lo queréis ver más veces Bueno, sin yo comentarlo o lo que sea Así que nada, vamos a ver el caño, gente, un like, una suscripción, se agradece muchísimo Y bueno, si ya os suscribís al canal y activáis la campanita que es totalmente free Es que cuando una cosa es free, es que literalmente hay que aceptarla, hay que cogerla Y la verdad es que encima me motiváis a mí a seguir dándole caña al canal Y a seguir subiendo contenido de Hero 6, que la verdad que últimamente Bueno, me está motivando bastante el hacer vídeos de Hero 6 y el jugar bastante a este juego Así que nada, no me entretengo más Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo, vamos allá, lecho, venga va Vamos a ver qué tal Vamos a ver el caño, como digo, vídeo original abajo en la descripción, malo Vamos a ver qué tal A ver, el título de este vídeo era como el trick de los escudos, ¿no? O algo así era, no lo sé ¿What? ¿Qué ha quitado? Justo el escudo cuando... ¡Oh! Ha quitado, claro Hostia, pero esto jugársela mucho, ¿no? ¡Wow! Claro, ha quitado el escudo justo cuando... Le van a tirar el pepo para romper el escudo Entiendo, ahora sí entiendo Vale, vale, vale Sí, bueno, simplemente van a romperle el escudo Pues este señor, como tiene 100 milicu Lo quita y luego lo vuelve a poner La verdad que está bien, sinceramente Es arriesgado, porque es arriesgado Le voy a bajar un poco de volumen porque, sinceramente, está altísimo Es arriesgado, pero bueno, es buena idea, la verdad, es buena idea Lo he visto alguna que otra vez, ¿eh? No os voy a engañar Es buena idea, pero, a ver, es jugársela un poco, ¿no? Es también tener ese timing, ¿no? Que necesitas y demás Pues también es tener un poquito de ese timing Y un poquito de suerte, ¿no? A la hora de hacer eso, la verdad Porque es que te lo juegas muchísimo Te lo juegas mucho, la verdad Vamos a ver en este caso Nuevo evento El evento estadio Que ya mañana se va Y vuelve El próximo fin de semana Vamos Vale, vamos a ver Impresionante Toma ¿Qué cojones, what the fuck? ¿Qué coño? Toma Venga Explica Bugazo en el mapa de estadio Impresionante A ver Venga Toma Bueno, por lo menos lo has matado Por lo menos lo has matado Te has comido el chipo Pero por lo menos lo has matado Fíjate Algo es algo, ¿no? Voy a beber agua, gente Bueno, impresionante El pedazo de susto Que se acaba de pegarle a Kali, ¿eh? Con su compañero, incluso, ¿eh? Claro Claro, Kali Es que eso es el karma, Kali Eso es el karma Eso es el karma, Kali Me cago en la hostia Claro, claro Y te está muy bien, Kali Por supuesto Pero ¿cómo no lo ve? What the fuck? Ah, bueno, si lo estaba viendo Claro, estaba troleando Vale, vale Entiendo, entiendo Es que Vas a ver Estaba troleando, bro Ah, bueno Y el tío se sigue quedando ahí No, yo te lo juro No sé Es que no tiene auriculares Esta peña no juega con auriculares al juego No juega con auriculares al juego Esta peña se pone a jugar un domingo por la mañana Que se acaba de levantar Que se acaba de levantar Se ponen los altavoces ¿Vale? Y se pone a jugar el Ero 6 Se pone a jugar al Ero 6 Con los altavoces puestos Impresionante Como si te pones Yo que sé A un juego de super sigilo máximo Que necesitas escuchar hasta el mínimo paso Como el Ero 6 Te ponen los altavoces Te ponen los putos altavoces Eso es trolear Eso es trolear Para eso ni juegues Me cago en la hostia Para eso ni juegues Buah, este es el evento de De las cajas fuertes, ¿no? Buah, chavales Me estoy viendo la serie de Robo del Cielo Que justo la he parado Para grabar este vídeo Y Dios santísimo bendito, tío Llevaba como tres meses Sin ver una maldita serie Y te lo juro Que... ¡Dios! Pedazo de serie, hermano Me está encantando esa serie Te lo juro, tío La recomiendo muchísimo, tío Está muy guapa Esa maldita serie, tío En serio Me está molando mucho, tío De verdad Y ya sé, estoy como casa de papel Y la verdad es que mola muchísimo, tío Mola mucho, tío Y también está guapo Y que sea Hechos reales ¿Sabes? Que haya pasado No, lógicamente lo mismo Pero ya me entendéis, ¿no? Y eso la verdad Que mola bastante, tío Y cuando te sabes la historia Además Mejor todavía, ¿sabes? No sé Estoy súper enganchado De esa serie, la verdad ¿Qué hace mi colega? Ah, vale Este es el holograma de Illana, ¿no? Perfecto Perfecto Por un momento me pensaba Que literalmente No era el holograma de Illana He jugado tan poco con Illana Que literalmente me pensaba Que era el tío El tío de verdad Que se le estaba acabando El cooldown del Este Y barro spawnear ahí Literal No, no sé No, no No sé Llamarme loco, la verdad Pero ya llevo mucho tiempo Sin jugar con Illana Bueno, impresionante Cuando os digo De los auriculares Es que hay más de uno Que juega sin auriculares Más de uno Que se levanta Se pone a jugar Y se pone a jugar Con sus Yo qué sé Con sus Altavoces de 5 euros Del chino Y se pone a jugar Con los altavoces Se pone a jugar Con los altavoces A la R6 Esto es de locos Esto es impresionante Ya lo digo Si quieren Es impresionante Por un momento Me pensaba Y digo Tío, ¿por qué no se disparan? Oye Porque literalmente Hay un cristal Alante Buah, cuánta PC hemos Buah, esto El otro día Lo estuvimos haciendo Caramelo yo, tío Vaya troleada No Váletela, tío Toma Venga No Venga Explica ¿Qué coño? Toma la flash Venga Literalmente Se me ha gustado Uno de vida Brota Me digo Hay que ser Muy poco espabilado, tío Pa' ponerte ahí Bueno, pa' ponerte ahí Tres personas ¿Sabes? Cuando justo debajo tuyo Tienes un pedazo de cristal Que te pueden coger información Y literalmente Tienes una puerta A dos centímetros tuya No sé ¿Sabes? Vas a ver este caso El toma Impresionante Este pavo literalmente Está en el CSGO No está en el R6 Está en el maldito CSGO, tío Literalmente está en el CS Te lo juro Vas a ver Que Toma Venga What the fuck Literalmente Vaya fumada De 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 A cuchilla Lo ha cuchillado Toma Toma El karma existe Chavales Esto Subió hace poco un vídeo Con el título Del karma existe Porque hay que Literalmente En este juego El karma existe Es una locura De verdad De verdad te lo digo Tío Wow Como no lo ha visto Wow Muy loco la verdad Muy loco la verdad Impresionante Wow Wow Pero por qué no lo hay carga Bro What the fuck Mira esta llana A ver Imagínate el chusto De la pavo ¿Sabes? A ver Va a matar Matarle La margo matarle 100% Mira, mira, mira Lo mata, lo mata, lo mata Lo mata Lo mata El calvo Lo mata El calvo Lo mata Uy Uy Ya la estaba viendo yo Bueno Impresionante Venga Impresionante Uy Bonito Venga Toma torta Venga Venga Pero bro Ninguno le mira Pero esto que es Hermano Es un retrasazo ¿Qué les pasa, bro? Porque ninguno les mira Impresionante Bueno, impresionante A triple Wow Y realmente Muy pocas veces Yo me he encontrado A tres pavos Cuatro pavos En línea Literalmente El otro día me he encontrado A dos Que los maté y demás Que fue un clip Bastante, bastante guapo Pero encontrarte Literalmente A tres pavos En línea Es complicado Ya te lo digo Es complicado Tío Mana Uhhh Uhhh Bonito Me gustó Que lo va a matar Uhhh What the fuck ¿Cómo no lo ha visto? Es que normal Que no lo haya visto En verdad Normal Que no lo haya visto Además A mí también me ha pasado eso Con el Con el Bueno, no con el No me sale el nombre Tío No con el Con el este Con el Orich Pero sí que es cierto Me ha pasado ¿Sabes? De hecho hace poquito Me ha pasado ¿Sabes? La granada Tío Es que la granada Bro Cero y cú ¿Sabes? Wow Que coño Toma Aunque no le salía la silueta Bueno, la puede tener quitada Eso sí que es cierto Venga He aplicado Venga Toma Bonito Bonito tres tiros La verdad Es que se ha colado Es que en el momento que se cuela Literalmente están jodidos ¿Esto qué es? Wow Wow, la FMG con silenciador Gente Guau Llevaba mucho tiempo Sin escuchar este arma Con silenciador Tío Es que si proschite Y poco daño Imaginaos con el silenciador Tío Es que esto Como no vayas a cabeza Es que no mata Literal Wow Que poco pega la aila Tío Comparada con su escopeta Literal Uf Buena Uf Que buena Bonito Toma Toma Uno para cuatro Buena Madre de Dios La Ivana Que mala que es Que mala Bueno Impresionante Ese señor se ha sacado Lo que ya es el nardo Durante meses Buena Vamos amigo Hoy Detrás Buena Ojo detrás Buena Buena El último que Buena Me gusta Toma Mardo Eso es Mira ese del cristal Mira Buena Detrás 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 amigo Buena Otro Vamos Si señor Estaba arriba Toma A ver Oh 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 Dios What the fuck Vamos a ver Este pavo Wow Wow Lava Dios Quizás se ha quedado Con los cadáveres ¿No? Eh Que nos ha dejado morir Para que quede encima de él Para que quede encima de él Toma Y muerto Estaba claro que va a pasar eso A ver la Maru Toma Muy loco Lo de la Maru Literal Está tremendamente bugueada ese personaje Ese personaje Ese personaje Es de lo que De los que a día de hoy Más están bugueados Diría yo Eh Literal Toma Venga ¿Qué hace? Wow Uno al suelo Otro al suelo Que sigan pasando Que sigan pasando Venga Eh Ya Ah A ver Oh C4 Papá C4 Papá Vaya Ahí se es Hermano con T4 Libos Que saco la por ahí Mozi Ay Que saco la por ahí Mozi Esa triple Por Dios Pero eso ¿Desde cuándo Mozi? Venga What the fuck La peña de ti está loca Cabro En serio Wow Wow ¿Qué es el dog? Por Dios Totalmente estaba buscando Al último Cuando era el dog ¿Sabes? A ver ¿Qué hacen? El C4 Ey Explosión Es que Es que Toma Vaya Tordado Toma A ver Se me da muy mal Cali Gente Se me da muy mal Ese personaje En serio Ah que ya Ya lo nombran al pavo ¿No? Como a Jägger Diciéndole Buenas Jägger Tío Ese clip Va para ti What the fuck Toma Impresionante A ver Wow De los cargadores Todas las Claymore Que coño Dios Muy loco Estoy allá Acabado Bueno gente Pues espero que Si os guste este video Sabéis que bueno Un like Una secuestión Se agradece Guapos Y nos vemos Más tarde Con un nuevo video En el canal Chao Nos vemos Adiós Más tarde Más tarde Más tarde